Hola yo soy Paola de Ideas Keto y hoy te traigo este delicioso bizcocho de yogur Obviamente bajo en carbohidratos, cetogénico, apto para el estilo de vida keto o muy bajito en carbohidratos Así que no te lo pierdas que te daré un tip para que te quede así de esponjoso Estos son los ingredientes que vamos a usar que serían 4 huevos Vamos a usar una cucharada colmada de edulcorante En mi caso es stevia, tú utiliza el que utilices habitualmente Levadura en polvo o lo que es lo mismo polvo royal, lo que conocemos como polvo royal El aroma a vainilla pones a tu gusto 4 cucharadas de yogur griego, asegúrate de que no contenga azúcar Y eso es importante Y harina de coco También puedes utilizar harina de almendras y en este caso sería el doble De coco vamos a utilizar 5 5 cucharadas soperas Si es almendra pues usarías 10 Empezamos con la receta y vamos a poner los 4 huevos en un recipiente y vamos a ir mezclando Cada ingrediente que vamos añadiendo vamos mezclando porque la harina de coco suele hacer grumitos Entonces es mejor ir mezclando Aquí vamos a añadir una pizca de sal que no la puse en los ingredientes pero es importante también para dar más sabor Poner esa pizca de sal para acentuar los sabores Seguimos añadiendo ingredientes y vamos a poner el yogur Son 4 cucharadas bien colmadas Cucharadas soperas He decidido hacer esto en cucharadas y cucharaditas Ya que muchos de ustedes me escriben diciendo que en cuanto equivale gramos a tazas Que no tienen gramera Entonces me pareció buena opción hacerlo en cucharadas y cucharaditas que todos tenemos Ponemos un chorrito de vainilla Y no lo hice medido porque esto es muy a tu gusto Yo le puse un chorrito más o menos no tanto ni tan poquito Tú verás si le quieres poner más Ponemos la cucharada sopera del edulcorante Que como te dije antes yo utilizaré stevia Esta es una mezcla de stevia con eritritol Empezamos a poner la harina de coco y como te dije antes es importante ir removiendo Ponemos una cucharada Revolvemos bien que no queden grumitos Ponemos la otra y así sucesivamente Recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados En la caja de descripción del video Junto con todos los enlaces de los productos y accesorios que utilizo para mis recetas Bueno y aquí vamos con nuestra masa para el bizcocho Y como puedes ver es bastante cremosita, bastante densa Y es importante que quede bien homogénea Bueno ahora como tip importante vamos a poner de últimas el polvo de hornear Una cucharadita como las de café de polvo de hornear Y este tip es importante porque si lo ponemos al final del todo de la mezcla Nos va a quedar bien esponjocito Ahora vamos a llevar nuestra masa a un molde con papel de horno Este molde mide 20 centímetros Puedes usar un poco más pequeño y te quedará más alta la tarta O el bizcocho o más grande y te quedará un poco más bajito En mi caso lo voy a hacer en un hornito tostador así que no cuento con temperatura Pero si el tuyo tiene temperatura pones 180 grados centígrados con calor arriba y abajo En mi caso tardó 15 minutos exactamente pero tú a partir de 10 minutos Estate al pendiente porque está muy rápido este bizcocho Cuando se pone así doladito por encima significa que ya está Aquí todavía está caliente pero voy a partir un trozo para que veas la miga y lo que te decida de que estará muy esponjocito Este lo puedes mantener en la nevera y te aguanta varios días Mira aquí te muestro la miga Está caliente pero está delicioso Y listo así de sencillo tendríamos esta deliciosa receta Que te digo que si la haces Etiquétame por Instagram Estaré encantada de poner tu foto en mis historias Muchísimas muchísimas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte y compartir